Muy buen día tengan todos mis queridos estudiantes y toda mi youtuber audiencia. Como siempre, hoy les traigo un tema sumamente interesante y sobre todo porque vamos a hablar de un microorganismo que pertenece a una familia muy particular, que es la familia Mycobacteria CAE. Es una familia que no se parece a ninguno de los germen que hemos estudiado hasta este momento. Fíjense que siempre hemos hablado de microorganismos, bien sea gran positivos o gran negativos. En este caso, estamos hablando de una bacteria que no se tiñe con la tinción de gran. Para ella necesitamos una tinción especial que se llama Sil Nielsen, que es la fótico que están viendo allí. Se ven unos vacilos largos que se tiñen de rojo, pero mucho cuidado con decir que son gran negativos porque estamos utilizando otra técnica de coloración que no es el gran. Por lo tanto, esa coloración roja no corresponde a una tinción gran negativa. En este caso los vamos a llamar vacilos ácido alcohol resistentes. Todo aquello que se tiñe de rojo con esta coloración se llama ácido alcohol resistente. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante cuando expliquemos la técnica. Pero vamos a comenzar con lo que es el tema en sí. Si el micobacterio en tuberculosis se coloreara con la tinción de gran, su coloración sería morada. Es decir, que tiende a ser más gran positivo que gran negativo. Pero como les dije, no es la coloración ideal para este microorganismo. Las micobacterias en general tienen una distribución muy, pero muy amplia en la naturaleza y se les puede hallar en el suelo, en los alimentos, en los animales, etc. Como características generales, las micobacterias son aerobios estrictos. Son inmóviles, es decir, no tienen flagelo, tienen una morfología vacilar, no forman esporas y créanme que no la necesitan para nada. Se dice que dentro de los microorganismos que no forman esporas, pero que son muy resistentes a los cambios adversos del ambiente, son precisamente las micobacterias. Y específicamente micobacteria en tuberculosis es sumamente resistente. Puede vivir muchísimo tiempo fuera del organismo humano sin que le pase absolutamente nada. No poseen flagelos, como ya dijimos, y tampoco contiene cápsula. Algo importante de estos microorganismos es que no producen endotoxinas ni exotoxinas. Algo muy particular porque ya vimos que muchas bacterias sí lo hacen. Y a pesar de que esta bacteria, tanto la micobacterium tuberculosis como su primo hermana, la micobacterium leprae, causan enfermedades bastante devastadoras, no poseen exotoxinas ni tampoco endotoxinas. Posee una pared celular muy gruesa y con un elevado contenido lipídico que supone el 60% del peso seco de la misma. Esas características, que ya vamos a detallarlas, que tiene la pared celular del micobacterium tuberculosis es lo que la hace precisamente ser un tipo de microorganismo distinto a todos los demás bacterias que hemos visto hasta el momento en cuanto a su constitución de la pared. Son resistentes a la decoloración con alcohol ácido, por eso se le llama ácido alcohol resistente. Se dice que hay más de 70 especies de micobacterias, pero de estas 25 se han aislado de infecciones en el hombre. Y por supuesto las más importantes, micobacterium tuberculosis, micobacterium leprae, pero hay otras micobacterios que pueden producir infecciones en algunos momentos de la vida, ¿no? Como por ejemplo las micobacterias atípicas, hay algunas que son bien importantes. Entonces estos microorganismos contienen una pared celular que es multiestratificada con unos lípidos muy complejos, ya lo vamos a ver en una diapositiva. Koch en 1882 fue quien descubre el agente causal de la tuberculosis. Es por ello que a este microorganismo, micobacterium tuberculosis, se le tiene un apodo y es el bacilo de Koch. Cuando ustedes escuchen hablar del bacilo de Koch, están hablando del bacilo de la tuberculosis o del micobacterium tuberculosis. Así como también se le colocó un nombre o un apodo al micobacterium leprae, que es el bacilo de Hansen. Pero eso lo vamos a ver en su momento en la clase de lepra. En el año 1921 se aplicó por primera vez en el hombre la vacuna de la BCG, que es la vacuna que se diseñó para proteger contra lo que es el micobacterium tuberculosis. Esta vacuna no está hecha con la bacteria tuberculosa, pero sí con una micobacteria similar a ella. Es el micobacterium bovis, una cepa atenuada, y estas siglas de BCG significan o se refieren a la persona que creó esta vacuna, por lo tanto se llama bacilo de calmete Gary, por la persona que lo inventó. En 1944, Schatz y Washman descubren la estreptomicina, lo cual inició la quimioterapia para la tuberculosis. O siquiera una enfermedad que hasta entonces no tenía cura. Ahora vamos a ver por qué esta bacteria tiene esa cualidad de ser ácido resistente y por lo tanto la hace ser una bacteria distinta que no puede ser teñida con la tensión de Gram, sino que tiene otra particularidad. Entonces vamos a ver, tiene una pared celular que es trilaminar y contiene ácido micólico micólico. Fíjense que es una sustancia que estamos viendo que no estaba presente en otros tipos de bacteria como por decir el estafilococos aureo, etc. Dos veces más gruesa que la pared de las bacterias gran negativa. Fíjense, a pesar de que tiende a ser más gran positiva que gran negativa, pero ya saben que no se tiñe con esta tensión. Fíjense que la pared es aún más gruesa que las de las bacterias gran negativas que acuérdense que tenían varias capas. Bueno, esta es más gruesa y tiene una barrera lipídica que cubre más o menos el 60% de la pared y por ello le da una superficie celular que es hidrofóbica. Es decir, repele el agua. Fíjense cómo está el dibujito. Podemos ver los ácidos micólicos micólicos y otros elementos que ya lo vamos a ver como el arabinogalactano, el péctido glicano y la membrana citoplasmática. Y de este otro lado tenemos un elemento que también lo vamos a mencionar más adelante que es el lipoarabinomanano o LAM. Entonces podemos ver que tiene una pared compleja y esa pared es responsable de que ese microorganismo tenga una alta antigenicidad. Fíjense que como les dije no produce ni exotoxinas ni endotoxinas. Es decir, que la respuesta inmunológica que desata en el organismo es por su pared o la composición de su pared. Esa pared también le da resistencia a los ácidos y a los alcalis. Les da tener un crecimiento lento a nivel del laboratorio. Le da resistencia a ciertos desinfectantes. También le proporciona hidrofobicidad. Resistencia a los antibióticos. Y otra cosa que permite esa resistencia a los antibióticos es que este microorganismo tiene vida intracelular. Una vez que ingresa al organismo busca introducirse dentro de las células del organismo. Específicamente le encantan los macrófagos. Entonces tiene una vida intracelular cuando está en el organismo. Como dijimos, frente a otras bacterias, esta es extremadamente resistente, mucho más resistente que cualquier otra de las bacterias no formadoras de espora. Son resistentes a los ácidos y alcalis y determinados desinfectantes químicos, como ya lo mencionamos. Y también es resistente a la desecación o la congelación, lo que les permite sobrevivir durante semanas o meses en el medio ambiente, es decir, fuera del organismo. También pueden vivir en superficies de objetos inanimados o pueden vivir en el suelo o en el estiércol. Pero en esputo puede vivir por varias semanas, ya que puede ofrecer a la micobacteria cierta protección frente a múltiples agentes desinfectantes, haciéndolos completamente inoperantes. Ok, pero esta bacteria tampoco es que es indestructible. Tiene sensibilidad al calor, tiene sensibilidad a la pasteurización, algo muy importante, sobre todo a nivel de lo que son los lácteos que pueden estar contaminados con este tipo de bacterias. Pero la pasteurización elimina a estos microorganismos, cualquiera de los micobacterios. La luz solar directa también tienen cierta sensibilidad. Tienen sensibilidad a determinados productos como el óxido de etileno, el formaldehido, el etanol al 70%, el glutaraldehido al 2%, ácido parasético o peróxido de hidrógeno estabilizado, entre otros, pueden ser eficaces contra estas bacterias. Aquí vamos a resumir cuáles son esos elementos que posee la pared celular de las micobacterias. Fíjense que tenemos lípidos externos, ácido micólico, polisacáridos, tal como el arabinogalactano, pectidoglicano, que ya ustedes saben que está conformado por N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, membrana plasmática, también contiene lipoarabinomanano o también conocido como LAM, lo cual lo vamos a ver que es muy importante a nivel antigénico, fosfatidilinositol manócido y tetralosa 6, 6 primos dimicolato, que también es conocido como el famoso factor cordón, que es muy importante para la virulencia de este microorganismo. Aquí podemos ver otra diapositiva en la que se puede ver la distribución de cada uno de los elementos que acabo de mencionar y cómo está constituida esa pared celular de estas micobacterias. Aquí podemos ver un cuadro donde clasifican a ciertas especies de micobacterium y pues aquí se han utilizado ciertos criterios como por ejemplo requisitos nutricionales, requisitos de temperatura, tasas de crecimiento, formación de pigmentos en las colonias, bien sea que se hayan cultivado con luz o a la oscuridad y esos son más o menos pues los criterios que se han utilizado para la clasificación de estos. Fíjense que tenemos grupo 1 fotocromógenas, grupo 2 escotocromógenas y grupo 3 no cromógenas, todas ellas de crecimiento lento y tenemos otro grupo que es el grupo 4 no cromógenas de crecimiento rápido. ¿Dónde está micobacterium tuberculosis? Lo tenemos justo en el grupo 3 no cromógenas, eso quiere decir que es de crecimiento lento y que no produce pigmento ni con luz ni sin luz. En el caso del grupo 1 que es fotocromógenas producen un pigmento cuando se les pone a la luz, en el caso del grupo 2 producen pigmento en la oscuridad, ¿ok? Y bueno las no cromógenas no producen ningún tipo de pigmentos. Ahora me llama la atención, fíjense que en ninguna de esta clasificación se encuentra el micobacterium leprae, ¿qué pasaría aquí? Wow, ¿será que se me olvidó incluirlo? ¿Qué creen ustedes? Pues no, no se me olvidó incluirlo, sencillamente no aparece en este cuadro porque micobacterium leprae no es cultivable, por lo tanto no aparece en esta lista ya que aquí sólo aparecen aquellas que hemos podido cultivar en el laboratorio y por lo tanto tenemos características de colonia, características de crecimiento, formación de pigmento, etcétera. Pero en el caso del micobacterium leprae no ha podido ser multiplicado en placas de cultivo como lo hacemos con otras bacterias. Lo único que se ha podido hacer con lepra es repetir la enfermedad en animales de laboratorio como el armadillo, por eso lo vamos a ver en la clase de lepra. Vean qué hermoso se ve este frotis, esto puede ser un BK de esputo donde se tiñó con una coloración de Sil Nielsen, donde todo lo que no sea bacilos tuberculosis se va a ver de color azul y todo lo que sea ácido alcohol resistente va a ser de color rojo. En este caso el bacilo tuberculosis o el bacilo de Koch se puede ver espectacularmente en ese contraste de ese fondo azul porque él se va a teñir de rojo. Como pudieron ver las características generales un bacilo bastante delgado, ácido alcohol resistente. Para crecer necesita oxígeno, es aerobio estricto, es muy exigente nutricionalmente, por tanto su crecimiento en el laboratorio es muy difícil. Se le puede colocar de 5 a 10% de CO2 a 37 grados centígrados y necesita un medio de cultivo muy pero muy especial llamado Lowestengensen que se utiliza únicamente para las micobacterias y este medio contiene glicerina, huevo, verde de malaquita como inhibidor de otros microorganismos y el crecimiento que vamos a obtener es sumamente lento. Más o menos necesitamos entre 15 días a un mes para poder observar colonias de micobacterio tuberculosis una vez cultivado una muestra sospechosa de micobacterio tuberculosis. Por lo tanto como medio de diagnóstico el cultivo a pesar de que sí se usa pero no es el método más idóneo por lo que dura dar la respuesta. Las cepas virulentas tienden a crecer unidas en naces paralelos y algunas veces pueden dar aspectos de cordones. Como dijimos la pared celular de las micobacterias es bastante compleja y es la responsable de la respuesta inmune que produce el organismo por tanto es bastante antigénica y algunas de estas proteínas se han purificado para poder hacer el diagnóstico en las personas o para saber si una persona ha estado o no en contacto con el microorganismo. Por ejemplo tenemos la tuberculina vieja o llamada OT que son fundamentalmente proteínas que es termoestables que están obtenidos en los filtrados del microorganismo. Luego tenemos el derivado proteico purificado que no es más que un derivado parcial de esta tuberculina de la cual se ha constituido por tuberculoproteínas es decir lo más antigénico de esas proteínas y se usa como reactivo de prueba en la reacción cutánea conocida con el nombre de PPD. PPD significa derivado proteico purificado eso es lo que significa las siglas PPD derivado proteico purificado. Otros inmunoreactantes son los polisacáridos, los manóxidos de fosfatidilinositol, la cera D y la tetralosa 6.6 dimicolato y los sulfatidos. Ya vamos a ver más adelante cómo se hace esa prueba de la PPD y qué significa cómo se interpreta. Entonces como factores determinantes de virulencia de las micobacterias, fíjense que aquí no hay ni toxina ni exotoxina, no hay nada de eso. Aquí solamente lo que están son los constituyentes de la pared celular, en este caso los más importantes y que le dan la virulencia son el factor cordón que se ha visto en algunas investigaciones que se han hecho con ratones, se ha visto que inhibe la migración de polimorfos nucleares, induce la formación de granulomas y altera las mitocondrias afectando la fosforilación oxidativa. En el caso del LAM que es otro elemento de importancia en esa pared, permite la fijación a los macrófagos alveolares e inhibe la formación de fagolisosoma, alteran algunos procesos de inmunidad celular. Y ya vamos a ver por qué es tan importante ese LAM. Aunque ya lo mencionamos que el microorganismo necesita ingresar a estas células para vivir y multiplicarse. Y los sulfatidos glucolípidos de superficie que van a potenciar sinérgicamente la acción del factor cordón y van a activar la endocitosis por macrófagos e inhibir la fusión del lisosoma al fagosoma. Es decir que una vez que este microorganismo es ingresado al macrófago, obviamente lo que va a hacer el macrófago es unirlo a un lisosoma para destruir al microorganismo. Pero ¿qué va a hacer él? Él va a evitar que eso suceda porque no le interesa que el lisosoma lo elimine, sino sobrevivir a esto para él quedarse apoderado del macrófago y poderse reproducir allí. Ok, vamos a explicar qué pasa en la patogenia con este microorganismo. La enfermedad, fíjense que va a depender de la respuesta del anfitrión o del huésped, que somos nosotros, ¿verdad? Frente a la infección y dependiendo de ello puede pasar varias cosas, vamos a irlo definiendo. Fíjense, micobacteria en tuberculosis es un patógeno que es intracelular, que se transmite por vía aérea para llegar a los alveolos y allí van a ser digeridos por los macrófagos, ya eso lo dijimos, dentro de los cuales él va a sobrevivir sin ser destruido por el macrófago. Ok, frente a esa invasión se va a formar lo que es el complejo primario o foco de gom, eso es cuando les pregunten qué es el complejo o foco de gom, es esa primera reacción que tiene el organismo frente a la invasión por el micobacterium tuberculosis. Ese complejo de foco de gom está conformado por un granuloma que es un agregado de macrófagos que se van a ir fusionando hasta formar células gigantes multinucleadas, también se van a ir agregando otras células como los linfocitos, además de otros componentes y el equilibrio entre la inmunidad que podamos tener e hipersensibilidad retardada que se vaya a generar va a hacer o va a guiar el curso de la infección. Si estamos hablando de un paciente inmunocompetente es muy probable que la infección llegue hasta allí y de allí ocurra lo que se llama la curación, pero si estamos hablando de un paciente inmunosuprimido vamos a ver que no va a ser capaz de controlar a esta primoinfección y el microorganismo va a continuar y va a progresar a la enfermedad. Entonces, ¿qué puede pasar? Dos cosas, o el paciente se cura de este primer evento con el primer contacto con el microorganismo, es decir, ese tejido granulomatoso que se formó evoluciona a fibrosis, se encapsula y todo el proceso es controlado por la inmunidad del hospedador, pero en el segundo escenario donde no hay una inmunidad que te pueda proteger, entonces ese complejo primario progresa y el individuo se va a ver comprometido por la enfermedad en sí que es la tuberculosis, lesiones que va a pasar que esas lesiones de ese complejo primario no van a curar y lo que va a hacer es evolucionar a la enfermedad tuberculosa formando entonces ahora granulomas crónicos. Esta es la diapositiva de un macrófago donde ustedes pueden ver que el microorganismo ingresa dentro del macrófago, o sea, él entra como por endocitosis inducida y él inhibe que los lisosomas sean unidos con el fagosoma como tal para no ser destruidos sino que él lo que va a hacer es multiplicarse dentro de ese macrófago. Fíjense, esta diapositiva es para recordarle que es una transmisión de tipo aérea, es decir, que el paciente va a toser y va a expulsar partículas al medio ambiente que van a ser ricas en vacilos de la tuberculosis. Ese estornudo puede estornudar o cuando el paciente habla también puede expeler estas gotitas de saliva que van infectadas con el micobacterio. Se dice que las gotas infecciosas son de un diámetro entre 0.5 a 5 micrómetros pudiendo ser producidas alrededor de 400.000 gotas infecciosas con sólo un estornudo de la persona enferma. Entonces fíjense, después de que ocurre el complejo primario complejo de GOM, el vacilo, como les dije, se va a multiplicar dentro del macrófago y va a ser presentado en los ganglos linfáticos a los linfocitos T. ¿Con qué intención? Con la intención de que éste sea reconocido, o sea, que el linfocito reconozca el antígeno y produzca una respuesta inmunitaria celular con el desarrollo, por supuesto, de otras células especializadas que se organizan para rodear a esa célula infectada o ese macrófago para formar entonces lo que nosotros conocemos como granuloma. Al desarrollarse la respuesta inmunitaria, enseguida la prueba de la tuberculina o la PPD se hace positiva porque ya ese paciente tiene su primer contacto con el microorganismo y ya generó una respuesta inmune, o sea, que ya tiene linfocitos que han reconocido o han reaccionado frente a ese antígeno. Luego de que pasan de 3 a 6 semanas de la persona estar infectada, la infección se va a ir limitando. ¿Por qué? Por la misma acción del sistema inmunológico de un paciente, por supuesto, que está inmunocompetente, pero siempre van a quedar ciertos vacilos por allí viables dentro de los macrófagos tisulares, o sea, no todos se van a desaparecer. Pero esa lesión primaria de ese complejo de gom va a curar rápidamente, ¿verdad? Si el huésped tiene un sistema inmunológico completamente sano y fuerte. Entonces lo que va a sufrir es que el ganglio donde ocurrió esa presentación de antígeno va a caseificar, o sea, se va a formar una caseificación donde hubo ese granuloma y luego se va a calcificar. Hasta allí llega la infección. Normalmente lo que ocurre es que la infección se detiene en el estadio de la primo infección y no pasa de allí, ¿ok? Ahora bien, el escenario cambia completamente si se trata de un paciente inmunocomprometido porque en este caso ese complejo de gom no va a curar y lo que va a ocasionar es la evolución hacia la enfermedad de la tuberculosis. ¿Qué va a pasar? Se va a formar una lesión de tipo productiva que se va a caracterizar por la formación de un granuloma que ahora va a ser crónico, ¿ok? Y ese granuloma crónico se le pueden distinguir tres zonas especiales. La primera es su zona central que va a estar constituida por células multinucleadas gigantes que van a contener el vacilo tuberculoso, ¿ok? Porque es allí donde está el antígeno y alrededor de él es que se va a empezar a formar lo que es el granuloma. El segundo nivel, por decirlo de alguna manera, de ese granuloma va a contener células pálidas epitelioides que van a estar ordenadas radialmente alrededor de esos macrófagos gigantes multinucleados. Y la tercera zona que se puede evidenciar está rica en fibroblastos y otras células como linfocitos y monocitos que se van a transformar posteriormente en un tejido que va a ser fibroso. A todo ese componente se le denomina tubérculo, es decir, donde cada vez que veamos un granuloma que cumple con esas tres zonas se le llama tubérculo. Y ese tubérculo va a sufrir una necrosis gaseosa en lo que es la zona central. Y es allí donde esa necrosis puede romperse a un bronquio vaciando su contenido y quedando cavidades llamadas cavernas, ¿ok? Que son como especies de unas cavidades llamadas así cavernas tuberculosas porque son ricas en micobacteria. Y finalmente pudieran curar con una fibrosis o una calcificación. Cabe destacar que la primoinfección tuberculosa puede ser, puede presentarse en la infancia o en la edad adulta, ¿ok? Es decir, cuando tenga el primer contacto con el vacilo tuberculoso. Un cuadro grave que se puede presentar con la diseminación del microorganismo micobacterium tuberculosis en todo el organismo, en todo el cuerpo, es la tuberculosis miliar, lo cual se puede producir por la diseminación de este microorganismo por varias vías. Una de ellas puede ser que haya la erosión de una vena por un tubérculo o un ganglo linfático casioso y este se disemine a diferentes órganos. Entonces va a producir una infección generalizada que, como ya les dije, se conoce como tuberculosis miliar. ¿Qué va a suceder si esto se disemina? Van a aparecer granulomas o tubérculos en todos los órganos, es decir, en hígado, en riñón, en vaso, en meninges, en cerebro, hueso, etcétera. Y por supuesto es una infección que es mortal. También se puede diseminar sobre el mismo pulmón. Como han podido ver, la localización intracelular del micobacterium es lo que lo hace más resistente a la quimioterapia y a su vez explica el por qué la permanencia del microorganismo. Como dijimos, a pesar de que el paciente se recupere, pueden quedar células viables dentro de alguno de estos monocitos o dentro de alguno de estos ganglios. Por lo tanto, la infección pudiera en un futuro reactivarse. ¿Ok? Entonces vamos a resumir aquí en qué consiste la patología por tuberculosis primaria. Fíjense, ocurre una reacción a la infección inicial con micobacterium tuberculosis que se llama complejo de gom. Si el inicio logra controlar al invasor, se interrumpe la multiplicación bacteriana. Hay cicatrización de las lesiones y en ocasiones quedan focos de células viables que son los que posiblemente se puedan reactivar meses o años después de que haya ocurrido la primera infección. Eso si el paciente se inmunodeprime, etcétera. Luego, ¿qué va a pasar? Puede ocurrir una tuberculosis secundaria. Bien, porque haya una reactivación de los focos que quedaron latentes en esa persona porque haya disminuido su inmunidad, por la edad, por una malnutrición, por un sida, etcétera. Si llegase a haber diseminación extrapulmonar, entonces estamos hablando de una tuberculosis miliar que es bastante grave. Que como ya dijimos, es cualquier foco caseoso activo que pueda dar lugar a una amplia siembra de vacilos en otros órganos de la economía con formación de tubérculos de tamaño uniforme. Y a eso se le conoce como tuberculosis miliar. Vamos a ver esta diapositiva donde explica, fíjense, la entrada del vacilo al alveolo luego da una respuesta inicial de macrófagos por macrófagos alveolares, se produce la alveolitis y hay diseminación adenopatías regionales y por último hematógena. Puede haber un frenado inicial y se controla la enfermedad. Y como les dije, es posible que quede una tuberculosis latente, completamente asintomática. Pero el otro escenario es que no haya un control por parte de nuestro sistema inmunológico y se produzca la enfermedad tuberculosa. Entonces, ¿cómo se puede enfermar una persona con tuberculosis? Primero, que tenga una primoinfección sin control inmune, ¿ok? Que con el primer contacto que tenga con el microorganismo, el sistema inmunológico no sea capaz de frenarlo y de una vez sufra la enfermedad. La segunda opción es que haya una reactivación endógena de esos microorganismos que quedaron viables después de la primoinfección. Y aunque haya sido controlada en la primoinfección, pero más adelante, cuando el paciente es inmunodeprime, se pueden reactivar aquellos vacilos que quedaron viables. Y una tercera opción de que la persona se infecte con el vacilo de Koch es que haya una reinfección exógena, es decir, vuelva a ingresar el microorganismo al paciente. Por supuesto, en un inmunosuprimido. Porque como vamos a ver en esta diapositiva, vamos a ver que nuestro sistema inmunológico o nosotros como organismo vivo somos bastante resistentes a enfermarnos de tuberculosis. ¿Por qué? Fíjense. La historia natural de la infección en una persona inmunocompetente, fíjense, si del 100% de personas que tengan contacto directo con una persona enferma o con el mycobacterium, el 70% no va a infectarse y solo el 30% se va a infectar. De ese 30% que se infectó, el 95% no va a desarrollar la enfermedad. Es decir, su sistema inmunológico va a controlar esa infección y solo el 5% desarrollará tuberculosis. Pero ahora veamos qué pasa en los inmunos deprimidos. La historia cambia un poquito. A pesar de que el contacto va a ser el mismo, fíjense que igualito, el 70% de las personas no se van a infectar y el 30% sí se va a infectar. Pero de ese 30% que sí se infectó, el 60% no se va a enfermar y el 40% sí va a desarrollar la enfermedad. O sea que inclusive, estando inmunodeprimido, el riesgo de infectarse y el riesgo de enfermar por tuberculosis sigue siendo bajo, a pesar de que es más alto obviamente que un inmunocompetente. Pero fíjense que hay un 60% de personas que aún infectadas no desarrollan la enfermedad. ¿Quiénes tienen más probabilidades de contagiarse? Las personas con contactos frecuentes, prolongados, que son las que van a tener mayor riesgo de ser infectados. Un paciente con tuberculosis activa sin tratamiento puede infectar entre 10 a 15 personas por año. ¿Qué factores favorecen a esta enfermedad? Muchísimos. Entre ellos tenemos el tabaquismo porque disminuye el sistema inmunológico, el VIH, la genética. No vacunados con la BCG son más susceptible obviamente, la edad, la pobreza por el hecho del hacinamiento, la malnutrición y los pacientes que tienen algún tipo de adicción o drogadicción. Todas estas cosas pueden influir, bien sea porque aumente la probabilidad de contacto con estos microorganismos o porque deprime el sistema inmunológico. Cuando hablo de genética es porque pueden haber personas que genéticamente tengan un sistema inmunológico más deprimido o sufran alguna enfermedad que lo predisponga a ser más susceptible. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la tuberculosis? Malestar general, pérdida de peso, tos y sudoración nocturna, espectoraciones que pueden ser con sangre, es decir, espectoraciones hemotísticas y esa sangre es por la presencia de las cavitaciones que ya lo mencionamos y el paciente se va a encontrar muy fatigado. ¿Cómo es la mejor manera de prevenir la enfermedad? Estando vacunados con la BCG o vacilo de calmete y gerin que está formulada por una cepa atenuada de Mycobacterium bovis. Por supuesto si ya el paciente está infectado no tiene sentido vacunarlo. En el caso de cómo lo vamos a tratar tenemos varias alternativas, están las isoniazidas, la rinfampicina que es un antibiótico antituberculoso especialmente, igual que la estrectomicina también se utiliza muchísimo y el etambutol. Son tratamientos realmente prolongados, según lo establece el programa de prevención y control de la tuberculosis que dicta lo que es el ministerio del poder popular para la salud y muchas veces hay que realizar combinaciones de drogas por la presencia de cepas que son multiresistentes. Algo importante que les quiero mencionar es que no solamente Mycobacterium tuberculosis causa tuberculosis, podemos tener otras cepas de Mycobacterium como el bovis y el Mycobacterium africano que se asocian principalmente por la contaminación por consumo de leche no pasteurizada y que pueden producir si se inhalan una especie de tuberculosis que es indistinguible de la producida por Mycobacterium tuberculosis. La única manera de saber que no es tuberculosis o la especie tuberculosis es a través de un cultivo. Se dice que estas Mycobacterias pueden producir tuberculosis en animales y en el hombre se transmiten vía gastrointestinal como les dije por la leche acarreando lesiones que son granulomatosas en ganglios mesentéricos y cervicales y pueden diseminarse luego a huesos y articulaciones, pero como les dije si se inhalan pueden producir también la tuberculosis. Para el diagnóstico podemos usar la prueba de PPD que es la reacción de Mount Toast que consiste en la inoculación intradérmica de la tuberculoproteína o lo que dijimos llamado derivado proteico purificado y se va a colocar en el antebrazo. Se administra 0,1 ml del PPD que equivale a 5 unidades de tuberculina. En esta prueba se evalúa la hipersensibilidad retardada y va a aportar datos sobre infección reciente o pasada. Es decir que si esta prueba me da positiva no quiere decir que el paciente está infectado en ese momento, también pudo ser que la padeció hace tiempo, es decir que estuvo en contacto con el microorganismo en algún momento, inclusive los pacientes vacunados deberían dar la prueba PPD positiva. La prueba se lee a 48 y 72 horas luego de su aplicación y se va a medir un diámetro en milímetros que se va a formar alrededor de la inoculación. Si ese edema que se produce es mayor de 10 milímetros se considera positiva. Ahora bien, podemos tener falsos positivos que es en aquellas personas que hayan tenido una exposición previa o una infección con otros tipos de micobacteria que no sea micobacteria o tuberculosis como por ejemplo haber sido vacunado o haber padecido cualquier otra infección. También podemos tener falsos negativos si fue mal inyectado, si no se colocó bien profundo en la piel, si el almacenamiento del PPD no era el adecuado y perdió antigenicidad o si el paciente tiene un sistema inmunológico deprimido y esto hace que su sistema inmunológico no pueda responder frente al antígeno y no se produzca entonces la reacción que esperaba. También el uso de esteroides o la malnutrición pudieran dar pruebas falsamente negativas aún cuando el paciente esté enfermo o haya padecido la enfermedad. En la prueba de PPD 3 dijimos que si es mayor de 10 es positiva pero si es menor de 10 y mayor de 5 es dudosa y si es menor de 5 es negativa. Aquí les dejo algunas instrucciones para una adecuada recogida de las muestras de esputo ya que esto debe ser tomado de la mejor manera posible. Recuerden que no es examen de saliva, tiene que ser esputo y ese esputo tiene que ser bien concentrado de manera que se puedan obtener o aumentar la posibilidad de encontrar el vacilo de Koch en la tensión de Sill Nielsen o en el BK. Entonces hay ciertas recomendaciones que se deben llevar a cabo para evitar contaminar la muestra, evitar contaminar a otras personas mientras se está recogiendo la muestra, cómo se debe trasladar, etc. Entonces les dejo esta diapositiva, ustedes la pueden fijar en el vídeo para que con detenimiento lean todas y cada una de las recomendaciones que se dan para obtener un esputo confiable y qué se debe hacer y cómo se debe llevar al laboratorio. Ahora bien, cómo se interpretan estas tinciones de Sill Nielsen o baciloscopía o BK como también se le conoce. Fíjense, primero que nada voy a hacer un repaso rápido de lo que significa esta tinción que ayuda a distinguir pues a los micobacterios de color rojo se van a ver sobre un fondo azul y los pasos son preparar la muestra sobre un portaobjeto. Colocar colorante de fucsina básica con fenol al 5% sobre el portaobjeto que está ya preparado con la muestra. Luego vamos a calentar el portaobjeto con un mechero suavemente durante 3 a 5 minutos. Esto va a emitir unos vapores que son visibles inclusive y cada vez que veamos que ese vapor se emite hay que quitar el fuego y alejarse porque esos vapores son contaminantes para quien está allí haciendo la coloración. Luego se repite el proceso 3 veces. Luego se decolora con alcohol ácido y se lava la muestra con agua y el paso final se le añade azul de metileno como contraste de fondo y se deja secar. Al secar se observa el microscopio. ¿Cómo se va a interpretar? Dependiendo de la cantidad de vacilos que encontremos. Un frotis que es negativo para vacilo de Koch es aquel en el cual no se encuentre ni un solo vacilo en todo su recorrido. Un frotis dudoso y que debe ser repetido, o sea debe ser tomar una nueva muestra y repetir el BK es aquel en el que se encuentre de 1 a 2 vacilos en 300 campos recorridos. Un paciente será positivo una cruz si en el frotis se reportan de 1 a 9 vacilos por cada 100 campos recorridos. Se reportará como positivo 2 cruces si el paciente se le observa en su BK de 1 a 9 vacilos en 10 campos recorridos. Será positivo 3 cruces si se le observa al paciente de 1 a 9 vacilos por campo. O sea sin mover nada más enfocando ya vas a ver de 1 a 9 vacilos. Eso sería 3 cruces. Y por último lo más alto sería encontrar un paciente positivo 4 cruces que sería aquel que en un campo observado ya se puedan visualizar más de 9 vacilos. La tensión del Sil Nielsen también se puede utilizar para otras muestras. Recuerden que podemos tener lo que es la tuberculosis miliar y por tanto podemos utilizar como muestras lavados gástricos, orina, líquido pleural, líquido cefalorraquidio, sangre u otros materiales sospechosos. Por supuesto aquellas muestras que provienen de sitios que contienen microbiota habitual deben ser sometidas a procesos de descontaminación, neutralización y concentración del vacil. Como por ejemplo los esputos deben de llevar esta descontaminación. Aquí podemos ver medios de cultivo de Lowenstein-Jensen donde se observan colonias de Mycobacterium tuberculosis. También tenemos una foto donde se hace un acercamiento de las colonias para que vean cómo es de rugosa. Al paciente también se le pueden hacer placas de tórax donde se va a observar la excavación importante que produce la tuberculosis primaria o las cavernas. Se van a mostrar entonces patrones radiográficos, opacidades lineales, reticulares y nodulares que van a ser patognomónicas ¿verdad? Pero no nos va a servir la observación de las radiografías de tórax como método para vigilar el tratamiento porque estas son lesiones que curan muy lentamente. Bueno esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase de tuberculosis por su atención. Muchísimas gracias. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerda que estoy subiendo materiales nuevos todas las semanas de interés para ti. Chao, chao.